Esta es la voz de la OEA Esta es la voz de la OEA transmitiendo vía satélite desde Washington para la cadena radial interamericana. ¿Qué tal amigos? Les hacemos llegar nuestro saludo al iniciar esta nueva emisión del programa diario de la voz de la OEA. En los siguientes 30 minutos haremos un recuento de los principales acontecimientos ocurridos en el hemisferio. Y junto a este material informativo tenemos para ustedes, como de costumbre, temas musicales de nuestra discoteca internacional. Pero hay un talento en mi singular y es que la gente me escucha al cantar y me hace feliz, orgullosa lo puedo anunciar. Por eso quiero dar las gracias a las canciones que transmiten emociones. Quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir. Debo admitir que con la música vale vivir. Por eso quiero dar las gracias por despedón en mí. Todos quisieron que aquí una niña fecó. Un baile y cante sobresalí por mi voz. Si hoy me pregunto cuál es la razón por qué siempre gana la gran atención. Una simple canción si se hace con el corazón. Por eso quiero dar las gracias a las canciones que transmiten emociones. Quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir. Debo admitir que con la música vale vivir. Por eso quiero dar las gracias por despedón en mí. por eso quiero dar las gracias por ti. Que transmiten emociones Quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir Debo admitir que con la música vale vivir Por eso quiero dar las gracias por este dolor en ti Por eso quiero dar las gracias por este dolor en ti Esta es la voz de la OEA transmitiendo vía satélite Desde Washington para la cadena radial interamericana Esta es la voz de la OEA transmitiendo vía satélite Desde Washington para la cadena radial interamericana ¿Qué tal amigos? Les hacemos llegar nuestro saludo Al iniciar esta nueva emisión del programa diario de la voz de la OEA En los siguientes 30 minutos les ofrecemos Una selección de temas musicales de nuestra discoteca internacional Beliza y Guatemala firman acuerdo en la OEA Delegaciones de Beliza y Guatemala firmaron en la sede De la Organización de los Estados Americanos aquí en Washington Un acuerdo para establecer un proceso de transición Y medidas de fomento de la confianza entre los dos países El acuerdo fue suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores de Belice Assad Shoman Y por el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala Edgar Gutiérrez En presencia del secretario general de la OEA César Gaviria Y del secretario general adjunto Luigi Einaudi En la ceremonia el secretario general adjunto de la OEA Sostuvo que las medidas de fomento de la confianza Han demostrado ser, a través de los años Medidas efectivas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales Y la transparencia Y han aportado en la esfera mundial muchos logros a favor de la paz En el caso de Belice y Guatemala Podemos esperar que hemos logrado Un paso importantísimo En reducir cualquier problema De incidentes o controversias Resultando de su histórico diferendo El canciller de Belice, Assad Shoman Destacó en su intervención los lazos históricos que unen a ambos países El canciller Shoman dijo que estas medidas de fomento de la confianza Y este proceso de transición que hemos acordado Son el resultado de un proceso mucho más intenso de negociación Entre las dos partes Con la ayuda de la organización de los estados americanos Finalmente el canciller de Guatemala Edgar Gutiérrez Agradeció la positiva labor de la secretaria general adjunta Y de la OEA en su conjunto Hemos dado un paso firme En el camino de la búsqueda de comprensión De forjar amistad, de forjar cooperación Y unas buenas vecindades Y una región en paz En Centroamérica Quiero reconocer El trabajo tan eficiente De nuestros equipos Que han hecho posible llegar A este momento A esta firma Creo que Como digo Hemos dado Un paso firme Que refleja La maduración Del proceso De entendimiento Que han tenido Belice y Guatemala En el último periodo Creo que este Paso firme Nos muestra Que los senderos De la búsqueda de la paz Son todavía múltiples Y fértiles Este acuerdo Es muy importante Porque Nos crea Ciertas garantías Ciertas condiciones Para que Los pobladores Que habitan Esta zona De la búsqueda De la búsqueda De la búsqueda De la búsqueda